En los círculos internos del Partido Acción Nacional siguen viendo con mucho escepticismo el destape tan anticipado del titular de la Cuesbi, Carlos Borruel, por buscar la candidatura a gobernador en el 2021. Incluso existen quienes se molestaron por su habitual acelere. Lo curioso es que el mismo Borruel da señales de que viene en la contienda del 2021, aún son tiempos anticipados y ya está pidiendo piso parejo de antemano, a sabiendas que no tiene el apoyo del gobernador ni de Rocio Reza y, obviamente, tampoco de las huestes de Maru Campos. Aún así, asegura que su objetivo es estar en la boleta del 2021. Los panistas aseguran que Carlos Borruel deja en claro que sus precalenturas son precarias y que lo que busca realmente es negociar, como lo hizo ante el actual gobernador para obtener una posición. Es decir, que el exalcalde podría rechazar ser candidato a la silla de corral si le ofrecen una diputación y mucho mejor si es por la vía plurinominal. Vergonzoso es lo menos que podemos señalar del escándalo montado por la señora Victoria Caraveo Ballina, ex candidata panista en Ciudad Juárez, quien se puso a pegarle de gritos al diputado panista Miguel Atorre por la iniciativa presentada por él de que el fideicomiso de puentes internacionales le quiten un pellizco del 2% y que eso lo destinen para atención a los miles de migrantes que llegan a esa frontera y que requieren de muchas cosas. La ex candidata del pan a la presidencia municipal de Juárez se mostró de cuerpo completo, grosera, intolerante y absolutamente desconocedora de la realidad de la calle y más del sentido de la propuesta del diputado Miguel Atorre. Quizá es por eso que no ganó en esa elección en la que participó. Ella gritaba y hasta escupía al diputado señalando que no iba a permitir que ella se lleve un peso de lo que le corresponde a Juárez. Ridícula se veía, pues en ese momento uno de los graves problemas que tiene la fronteriza es la llegada de cientos de migrantes al día y de como todos ellos necesitan atención humanitaria y esa atención tiene que salir de alguna bolsa y en vez de distraer recursos de la presidencia municipal o del propio gobierno del estado, la propuesta del pelón la torre es clara, que se le dé un pellizco a la lana que generan los puentes y eso se ha utilizado para el bien de Juárez. Aunque el gobernador Javier Corral ya dijo estar de acuerdo con el proyecto de renovación del umbrado público en Chihuahua, el mayor reto que tendrá Maru Campos será nada más y nada menos que con los propios diputados del PAN. Desde hace semanas el secretario de ayuntamiento César Jauregui ha estado teniendo comunicación con legisladores de diferentes partidos para sacar adelante el proyecto. Será una semana de jaloneos en la torre legislativa, sin embargo ante la polarización del tema por parte de algunos actores de Morena y del PRI, obviamente con miras al 2021, el reto inicial es convencer a toda la bancada del PAN y a los chiquipartidos, aunque esos últimos siempre se van con quien les conviene. Seguramente al estilo House of Cards se va a tener que ir contando los votos 1v1 en un pizarrón para ver si se alcanza la mayoría calificada. La idea es convencer a todos pero si no sacar el proyecto con 22 votos. Algo que no se puede dejar pasar es el hecho de que la regidora del PAN, Mónica Borruel, votará en contra del proyecto del alumbrado público, y es que han surgido dos versiones muy fuertes del verdadero motivo por el cual se reveló en contra de la alcaldesa, Maru Campos. Las versiones es que el papa de la regidora, Carlos Borruel Vaquera, fue quien le exigió que no fuera a votar dicho proyecto, ya que él tiene las mismas aspiraciones que Maru Campos rumbo a la gobernatura en el 2021. A pesar de ello hay quienes también aseguran que el voto en contra fue a solicitud del alcalde de Juárez, Armando Cavada, quien aspira también a dicho cargo en el 2021. Hay que recordar que entre el Juarense y los Borruel hay un vínculo casi familiar. La presidenta del DIF estatal, Cintia Chavira de Corral, festejó a los pequeños bajo la tutela del Estado por motivo del Día del Niño. Le llevó regalos, comida y juegos. Con el objetivo de festejar el Día del Niño, la presidenta de Desarrollo Integral de la Familia Estatal Chihuahua, Cintia Chavira, acudió a la fiesta por el Día del Niño celebrada en la casa cuna y provocó cientos de sonrisas a los 68 pequeños tutelados por el Estado. Entre globos multicolores y juegos, la presidenta del DIF se encargó de romper con la rutina de los menores de hasta ocho años de edad y les compartió que la felicidad consiste en pequeñas cosas que no tienen precio, pero sí un valor especial. La presencia de la presidenta del DIF sin duda iluminó los rostros infantiles que al verla se abalanzaron sobre ella para abrazarla, pues además compartió su disfraz con los pequeños, quienes pasaron el momento con ella. En medio de risas, los festejados disfrutaron de un convivio en el que comieron hamburguesas y dulces, además de recibir regalos que la presidenta del DIF estatal llevó para hacer de este día un momento especial. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. El gobernador Javier Corral también inauguró las canchas de básquetbol de la deportiva que serán usadas para la Olimpiada Nacional 2019 en Chihuahua. El gobernador del Estado Javier Corral inauguró las canchas de 1.500 metros cuadrados en la deportiva Chihuahua, que albergarán las competencias de básquetbol 3x3 en la Olimpiada Nacional Juvenil a realizarse del 6 al 26 de mayo. Las nuevas instalaciones tuvieron una inversión de casi 2.300.000 pesos, seguido de los ahorros presupuestales del propio despacho del Ejecutivo y con ingresos propios del Instituto Chihuahuense del Deporte, informó el gobernador. Estoy realmente muy contento de estar aquí porque la rehabilitación, la remodelación, la construcción de estas nuevas canchas de básquetbol vienen a ser una gran noticia, no solamente para la capital, para Chihuahua, sino para todo el Estado, porque la deportiva de Chihuahua es un baluarte del deporte, de la activación física, del encuentro, de la recreación, del deporte en la ciudad de Chihuahua. Porque así nos encontramos realmente mucha de la infraestructura deportiva de nuestro Estado. Cuando nosotros llegamos, a ver, las canchas de tenis aquí, hombre, simplemente las canchas de tenis de la deportiva, eran más que un espacio público, casi, casi era un espacio privado. Nosotros recuperamos las canchas de tenis, volvimos a abrirlas al público en general, a que todo el mundo pudiera venir a jugar tenis. Yo aquí juego tenis muy frecuentemente, bueno, yo aquí juego en la deportiva, aquí corro en la deportiva, aquí juego tenis y ahora también vamos a jugar básquet, para ampliar la gama, aunque les parezca grotesco, paradójico, al gobernador de Chihuahua incluso se le critica que haga deporte muy temprano por la mañana. Ya quisieran levantarse para venir aquí a las seis de la mañana a activarse físicamente. Destacó que esta área no había tenido ninguna rehabilitación desde que se construyó la deportiva y ahora consta de piso sintético, 600 butacas renovadas, rejas de acero con puerta abatible, cubiertas con malla sombra, 18 nuevas lámparas, pintura general y se reforzó la estructura metálica de las canastas y acrílico y también los arcos. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. En Ciudad Juárez el gobernador habló sobre temas migratorios, dijo que el primer mes en el que Estados Unidos comenzó con el blindaje de sus fronteras, se tuvieron afectaciones por 170 millones de dólares, solo en exportación. Dijo que el ingreso al fideicomiso de puentes también se vio afectado. El daño ha sido binacional y que la medida es inútil. La medida realmente es un tiro en el pie para el propio gobierno de los Estados Unidos porque se afectan empresas de carácter binacional o incluso en muchos casos empresas norteamericanas que operan en la frontera. Yo quiero decirle que el canciller ha enviado información que ha sido brindada por nosotros en la reunión que tuvimos. Hay un primer cálculo de lo que costó en el primer mes esta medida cercana a 170 millones de dólares, incorporando solamente los factores que concurren directamente con la industria de exportación. Podríamos sumar otros costos. Yo he hablado incluso de cómo han mermado los ingresos en el fideicomiso de los puentes internacionales. Pero el dato que se ha acreditado en ese memorándum oficial del gobierno mexicano es que a la industria, en términos de sus costos de producción, de las penalizaciones por la entrega no a tiempo de sus productos, al transporte de carga, al que va y al que regresa con insumos, la medida le ha costado 170 millones de dólares. Es un exhorto para que se deponga esa actitud, para que se acelere la revisión de la carga de la mercancía entre ambos países. Y estoy muy contento con la respuesta del canciller Ebrard. Fue una reunión muy productiva, muy provechosa, muy amplia y con muy buena representación del sector empresarial de la iniciativa privada de Ciudad Juárez. También informó que se pidió al gobierno federal que se analice contar con un fondo fronterizo que permita apoyar la condición migratoria de Ciudad Juárez. Nosotros hemos pedido al gobierno federal que se pudiera otorgar al estado de Chihuahua un fondo de fronteridad. Esto es una asignación presupuestal especial que considere la condición fronteriza de Juárez como destino de migrantes de otros países. El tránsito migratorio por el país es el paso de los migrantes por esos estados, pero aquí se quedan. Y en ese sentido, sin renunciar a lo que hemos ofrecido, que es un trato digno, un trato, por supuesto, humano, generoso, hemos pedido al gobierno federal que nos ayude con recursos adicionales para fortalecer el centro de atención integral al migrante, para mejorar la atención en albergues, para tener un mayor control de carácter sanitario y de identidad en términos de localización de los migrantes. Y le hemos planteado al canciller lo que estamos haciendo. Es un problema muy complejo que solo los gobiernos nacionales en definitiva van a resolver y particularmente hay que decirlo el gobierno de los Estados Unidos. No es un problema nuestro, es un problema de la ley de asilo de los Estados Unidos y de los trámites que entraña esa legislación. Nosotros no queremos estigmatizar a los migrantes. En muchos sentidos Juárez ha sido fruto de ese proceso migratorio histórico. Lo que queremos es, sí, el apoyo para, entre todos, atenderlos como es debido. Más de 735 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas en todo el estado de Chihuahua al concluir el período vacacional de Semana Santa. Se terminaron las vacaciones. Hoy, lunes 29 de abril, regresaron a clases aproximadamente 735 mil alumnas y alumnos del nivel básico, como lo es el preescolar, primaria y secundaria. Junto con los pequeñines, también se reincorporan los 32 mil 744 docentes en los más de 5 mil planteles de todo el estado, todo con el fin de culminar el ciclo escolar 2018-2019. Sí, mira, afortunadamente tuvimos un regreso blanco a clases. Regresaron hoy 735 mil, alrededor de 735 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que comprende la educación básica en todo el estado. Y bueno, pues hasta el momento los reportes son de que todo se regresó en Santa Paz, con mucha tranquilidad. Y bueno, pues con esto ya iniciamos lo que es el segundo período para concluir en julio, en junio y en julio, dependiendo del calendario escolar, las clases de este ciclo que comprende el 2018-2019. Después de un período de descanso, platicamos con los niños para ver cuál era su parecer al volver a las aulas y esto fue lo que nos contaron. ¿Cómo la ves con el regreso a clases? Pues bien. ¿Extrañabas la escuela? Sí, mucho. Muy mal. ¿Mal? ¿Por qué mal? Porque estoy con mis compañeras aburridas y molestas. ¿Cuál es tu materia favorita? Ciencias. ¿Y qué es lo que más te gusta de ciencias? Los proyectos. ¿Ya extrañabas la escuela? Sí. ¿Cuál es tu materia favorita? Español. ¿Y qué es lo que más extrañabas de la escuela? A mis amigas. ¿Y extrañabas a los niños y a todos? Sí, y a mis maestras también. Matemáticas. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Danza. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas. ¿Por qué? Porque está padre y las demás no me gustan. Matemáticas. ¿Por qué? Porque las otras no me gustan. Para los planteles educativos basados en el calendario de 185 días, el fin del ciclo escolar está programado para el 24 de junio, mientras que en los centros de jornada de 196 días las clases culminan el 8 de julio. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Como parte de las actividades previas al festejo del Día del Niño, se realizó la presentación de los integrantes del Gobierno Infantil 2019, en donde expusieron sus puntos de vista respecto a algunas problemáticas que se presentan en el Estado como violencia y pobreza. Con el fin de promover la participación de los niños y niñas en las decisiones para el mejoramiento del Estado, se llevó a cabo la presentación de resultados de los integrantes del Gabinete Infantil de cada dependencia estatal para discutir sobre problemáticas que se presentan en la entidad. Todas estas niñas y niños que están aquí vienen de diferentes lugares del Estado y son sus homólogos el día de hoy y vienen muy bien preparados. Cada uno de ellos reflexionó e hizo un escrito para poder llegar aquí. Y queremos agradecer a las personas del sistema de educación, de la Secretaría de Educación, que nos dieron la oportunidad de, con un poco más de flexibilidad, de hacer este ejercicio un poco más adecuado a las niñas y a los niños. Le voy a pasar el micrófono a Mónica Acevedo. Mónica es una persona que ha venido trabajando en mecanismos de participación de niñas, niñas y adolescentes desde la Secretaría de Educación desde el 2012-13 con UNICEF y ella nos apoyó en el ejercicio que hicimos con ellos para lo que hoy les van a presentar. Entre los principales puntos que se trataron en esta reunión se habló sobre el impacto de la violencia en la sociedad, opciones para disminuir los índices de pobreza, observaciones a las vialidades de la ciudad y sobre cómo reducir los índices de contaminación en el Estado. A mí me gustó mucho el tema sobre la pobreza porque en el Estado de Chihuahua hay demasiada pobreza. Siempre que vamos pasando por un semáforo y vemos a un niño trabajando, vemos a personas que están enfermas, tiradas, acostadas en las calles, en cartones, sin una vestimenta adecuada, en buenas condiciones. Pues a mí me gustaría, como ya hicimos en el taller, hacer campañas, dar oportunidades a los niños para que puedan estudiar, ya que nosotros vamos a ser el futuro de este Estado de Chihuahua. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar, echarle ganas en la escuela para que nuestro Estado esté con buenos ciudadanos y cosas así. El día de mañana concluirán las actividades del programa Gobernador Infantil, pues espera que con esto los participantes tengan la experiencia y preparación adecuada para que en un futuro puedan ejercer como próximos funcionarios. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. De inicio la convocatoria para los tres nuevos modelos de beca que otorgará la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua para alumnos en situación de vulnerabilidad y alumnos con requerimientos extremos. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado anunció que cuentan con tres convocatorias de becas para apoyos económicos a los estudiantes que lo necesiten. Estos programas están dirigidos a estudiantes regulares de licenciatura o técnico superior universitario. Serán becas de apoyo educacional o de titulación, apoyo educativo extraordinario y becas universitarias para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Los tres tipos de becas aportan un monte económico que van de los 2.500 a 3.000 pesos. Cada beca pide una papelería diferente, por lo que es necesario comunicarse a la Secretaría de Educación que tiene un horario de 9 a 2 de la tarde. Tenemos abiertos tres tipos de becas que son para titulación, para alumnos en situación de vulnerabilidad y para alumnos con un requerimiento también universitario de vulnerabilidad, pero que es extraordinario. Estas tres becas, tanto las bases de la convocatoria como los requisitos, pueden consultarlos los alumnos interesados del nivel superior en lo que es la página de la Secretaría de Educación y Deporte, que es www.educacion.chihuahua.gov.mx y ahí pueden checar cada una de las bases que tienen estas tres convocatorias. Los postulantes podrán ingresar su trámite del 2 al 31 de mayo para el primer corte. En el segundo será del 5 al 31 de agosto. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. El Registro Civil del Estado y la Coordinación Estatal del INEGI presentaron de manera conjunta cifras sobre incidencias de matrimonios, nacimientos, defunciones y maternidad de adolescentes ocurridas en el 2017. Luego del convenio firmado por el Gobernador del Estado, con dicha dependencia se dio esta información. El Registro Civil del Estado y la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentaron las primeras cifras procesadas de manera conjunta sobre incidencias de matrimonios, nacimientos, defunciones y maternidad adolescente ocurridas en 2017, como resultado de un convenio asignado entre ambas instancias en 2018. En 2017 hubo 5.244 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 19 años de edad, y de ese total 4.961 quedaron georreferenciadas, es decir, que se pudo establecer su lugar de origen. Se destacó la importancia de ser un órgano primigenio para la generación de información estadística, ya que es ante quien se asientan los actos registrales de cada habitante de una comunidad. La coordinadora del INEGI reconoció la credibilidad de las cifras proporcionadas por esta instancia del Gobierno del Estado de Chihuahua, ya que permitirá definir políticas públicas específicas para cada región o sección geográfica, además de que va en concordancia con los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de estadísticas vitales. El producto que derive tendrá gran importancia para otras dependencias que tienen a su cargo la aplicación de programas sociales de atención a niñas, niños, adolescentes y sectores en situación de vulnerabilidad. Canal 28 La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las cifras preliminares del operativo de Semana Santa. Hoy termina el operativo Semana Santa por parte de las diferentes dependencias municipales, estatales y federales. Los datos preliminares que maneja la Coordinación Estatal de Protección Civil afirman que durante las dos semanas de vacaciones se registraron 58 personas lesionadas, 34 volcaduras, dos traslados aéreos desde el municipio de Huachochi y 34 auxilios mecánicos en las diferentes carreteras de la entidad. También se registró un aumento de hasta un 14% de visitantes en el estado. Hay que comentar que ahora tuvimos un 14% más de lo que habíamos tenido el año pasado. El año pasado tuvimos un promedio más o menos de unos 800 mil visitantes. Ahora tuvimos 946 mil 179 visitantes aquí en el estado que estuvieron visitando los 28 lugares turísticos aquí en nuestro territorio estatal. También hay que mencionar que en nuestras carreteras estuvieron transitando 152 mil 915 vehículos, los cuales se estuvieron registrando por medio de las casetas de peaje. En este programa participó más de 10 mil elementos de los diferentes cuerpos de emergencia, quienes se encargaron de resguardar los diferentes puntos estratégicos, donde se registra mayor afluencia, tanto vehicular como de ciudadanos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. A través del Comité de Presupuesto Participativo, se realizaron mesas de diálogo para ejercer el presupuesto de 130 millones de pesos en temas como mejoramiento de escuelas, reparación de violidades y programas de prevención contra la violencia. Mejoramiento de escuelas y calles, bacheo, espacios públicos y programas de prevención a la violencia fueron algunos de los rubros donde se decidió utilizar el presupuesto participativo de la ciudad de Chihuahua, el cual cuenta con 130 millones de pesos. Muy buenos días a todos. Bueno, comentarles que desde el día de ayer se estuvo transmitiendo en vivo la sesión del Comité de Presupuesto Participativo y los ciudadanos pudieron elegir cuatro de siete opciones posibles, siendo los resultados los siguientes. 3 mil personas participaron y decidieron que la prioridad es mejorar las calles y caminos, esto es bacheo, pavimentación, señalamientos, fue el 22% de las menciones obtenidas en las urnas, que equivale a 2 mil 660. En segundo lugar, es apoyar en la mejora de las escuelas públicas, con un 19% de las menciones obtenidas en las urnas, con 2 mil 372. Mejores espacios públicos y áreas verdes es el tercer lugar, con 2 mil 249 menciones, que es el 18%, más y mejores vialidades, que son 1.795 menciones, que el 15% representa. La siguiente es puentes peatonales adecuados para vialidades de alto riesgo, que son 1.590 menciones, que representa el 13%. Programas preventivos contra las adicciones y todo tipo de violencia, que son 1.358 menciones, que representan el 11%, y el 2% de la población, que equivale a 277 propuestas, pues fueron plasmadas por la ciudadanía en una opción que se llamaba Otros en la urna electrónica, y bueno, ellos plasmaron en un formato que se les asignó alguna propuesta ya muy concreta. Este 2% se va a estar revisando el día de hoy, a las 10 de la mañana, también en sesión pública, por parte del Comité de Presupuesto Participativo, en donde se van a canalizar estas propuestas y se van a encuadrar en las necesidades colectivas que establece la Ley de Participación Ciudadana. El Comité de Presupuesto Participativo elaborará un dictamen que se destinará a la Comisión de Participación Ciudadana, y en un plazo no mayor de 30 días, se presentarán los proyectos específicos, informó para Canal 28, Daniel Zavala. Con el propósito de devolver la esencia cultural al municipio de Cuauhtémoc y regiones aledañas, se anunció la actividad que integrará el 26 Festival de las Tres Culturas, el cual tendrá eventos como artistas locales, así como internacionales. Presentación de libros, conferencias, exposiciones fotográficas y conciertos son algunas de las principales actividades que se mostrarán durante el Festival de las Tres Culturas en el municipio de Cuauhtémoc, teniendo artistas locales, estatales y nacionales. Para que nos acompañen, nos visiten en Cuauhtémoc del 2 al 25 de mayo, que son los días que tendrá vigencia la 26ª edición del Festival de las Tres Culturas 2019. Como muchos de ustedes saben, un festival reconocido como el más antiguo del Estado fue uno de los pioneros y uno de los más sólidos, no solamente por su programación cultural, sino también por su multicultural y su diversidad. En esta ocasión, el programa toral del festival abre con la entrega de la media mérito Esteban López Solís, un reconocimiento a la excelencia, reconociendo a una persona destacada del municipio que por su trayectoria o por su aportación al desarrollo cultural, pues merece ser galardonada. Pero este primer fin de semana tenemos los tres días dedicados a las tres culturas. Totalmente tenemos tres conciertos masivos, ahorita vieron la publicidad de uno de ellos, el concierto masivo de Guadalupe Pineda en Cuauhtémoc, el día 11, sábado 11, vale la pena hacer el viaje y ver a esta gran artista. El sábado 18 tenemos un concierto también de lujo, prácticamente hablamos de la gala de ópera y música mexicana, voces de México al mundo, desde Cuauhtémoc, José Luis Ordoñez, Encarnación Vázquez, Olivia Borra, Carlos Sánchez y Liana Reolú, un repertorio de primer nivel, acompañado por la orquesta sinfónica de la UAS y el María Chinua de Chihuahua. El director del Instituto de Cultura de Cuauhtémoc, Luis Armendariz, mencionó que se dedicarán tres días para cada cultura, la ranchera, menonita y rarámuri, a través de temáticas específicas de su origen, usos y costumbres, así como su aportación cultural, gastronómica y productiva. Otro de los atractivos del festival es que en este año se incluyen eventos tanto por parte de la comunidad menonita como la rarámuri, en su propio entorno y en su lengua materna, como es el caso de Rodeo Menonita. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. Le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que una línea seca en el noroeste de México en interacción con una corriente de enchorro ocasionará rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en los estados de la franja norte del país. Las temperaturas para la capital del estado, el martes, espera un cielo parcialmente nublado, máxima 32, mínima 11. El miércoles, mayormente soleado, máxima 32, mínima 13. Y el jueves, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 15. Para Ciudad Juárez y El Paso, el martes soleado, máxima 28, mínima 13. El miércoles soleado, máxima 29, mínima 13. Y el jueves, mayormente nublado, máxima 30, mínima 16. Para algunos municipios, el martes, en Cuauhtémoc, mayormente soleado, máxima 25, mínima 5. En Delicias, parcialmente nublado, máxima 34, mínima 13. En Parral, parcialmente nublado, máxima 30, mínima 8. En Casas Grandes, soleado, máxima 26, mínima 7. En Urique, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 12. En Ojinaga, soleado, máxima 36, mínima 18. En Jiménez, soleado, máxima 34, mínima 12. Y en Camargo, parcialmente nublado, máxima 34 y mínima de 13 grados. En Camargo, parcialmente nublado, máxima 35, mínima 13. En Camargo, parcialmente nublado, máxima 36, mínima 13. En Camargo, parcialmente nublado, máxima 35, mínima 13. En Camargo, parcialmente nublado, máxima 34, mínima 13. En Camargo, parcialmente nublado, máxima 35, mínima 13.